Como es habitual, la columna de los días el lunes con el periodista de Radio M Deportivo con Carlos Bustingorria. Carlos, buen arranque de semana, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para la agencia de Ernesto. Muy bien, contento porque vimos fútbol, porque ayer, más allá del marco futbolero de un brande drogué muy pobre estructuralmente, me acordé de San Cristóbal, me acordé de Pucará, me acordé de Gimnasia Lima de Ciudadela, bueno, de Esportivo Guadalupe, de cuántos equipos de Colón de San Justo, de San Justino, que están mucho mejor que brande drogué estructuralmente. Nos recibieron muy bien, unas cabinas improvisadas, pero pudimos relatar, hacer el trabajo y ver a un Colón con los pies en la tierra. Cuando digo los pies en la tierra, porque yo siempre me quedo con Iván Delfino, sus declaraciones para mí son lo que uno ve dentro del campo de juego y lo que uno pide, que es Mesura, y él lo hace. Le dijo, no sé si había cuatro goles de diferencia. Para mí sí, había cuatro y algo más. Puso a Guille donde debía ponerlo, son dos cosas distintas con Sabela, sin embargo, Brian Guille fue una de las figuras fundamentales. Yo lo pongo en este orden, Guille en el podio, ¿no? Guille, Prediger y Paolo Gols. En ese podio, después voy poniendo y amenuzando a otros jugadores que también jugaron bien. Y comenzó ganando con un gol de Toledo, una pelota por izquierda, la cruzó muy bien para ponerle un a cero. Una vivada de Guille. Yo vi que el arquero Franco le había dado, abuelo, perdón, había dado mucho el palo izquierdo y alguien saltó en la barrera y fue un golazo, el dos a cero. Otro de Guille tras una jugada también de Jordan por derecha y un jugadón y una definición perfecta. Y otra de Jordan para poner el cuatro a cero. Colón va por buen camino. Si en lo futbolístico como ayer, en un reducto chico como era la cancha de Brandon Adrogué, mostró que puede jugar, después podemos analizar lo de Navas, que es un buen suplente, porque Herrera me parece que sigue siendo el jugador distinto. Después lo demás, creo que Guille es para estos partidos. Espacios cortos, siempre busca jugar, es un jugador distinto, busca siempre la pelea, la fricción y termina perdiendo, porque ayer terminó con el tobillo a la miseria. Y bueno, Sabela es otra clase de jugador. Está dentro del once titular de Iván Delfino. Y después en las declaraciones de Iván Delfino no tenemos esta diferencia. Tenemos que seguir de esta manera. Seguramente tendrá en mente cuál es el once de Colón. Pero Colón está puntero, por diferencia de goles, lo pasó a Santelmo, que iba empatando y sobre la hora lo termina ganando. Tiene partidos ahora el viernes 19-15 en Santa Fe frente al Magro. Después va a jugar con los Andes, en Junín, Copa Argentina. Ahí creo que va a hacer cambios. A mí me imagino que no va a poner los titulares. Entonces uno cree, yo si fuera para mí juegan los titulares, pero por Delfino y por la parte física va a pensar en defensor del grano que va a jugar el otro, el lunes también. O sea, Colón está en un muy buen camino. Si vos me preguntás, quisiera que termine ahora el campeonato. Porque detrás de lo que falta pueden pasar un montón de cosas, situaciones, que tienen que ver con lo extrafutbolístico y cuando uno habla de las lesiones, en lo físico, a ver si ya hay un borrador. Me dicen que se juntó Godano con Delfino con un borrador para ver qué jugador puede venir con refuerzos, puede ser un jugador del ascenso suplente de la primera división. Quiere buscar esas variantes que por ahí no la encuentra cuando está en un partido complicado. Así que el buen camino de Colón termina ganando 4-0. Digo que puede haber sido algo más. Y termina convenciendo, yo creo que si alguien tenía algo de inseguridad con este equipo, hasta hoy no la tiene. Por eso digo, a mí me gustaría que, teniendo en cuenta lo que es el fútbol, que termine hoy el campeonato. Claro. Lamentablemente Santelmo que no se cae, Carlitos, ¿no? No, Santelmo, y lo difícil es jugar en la isla, ¿no? Donde hace local. El barrio Santelmo está por Parque Independencia, por Calle Independencia, allá por la 9 de julio, hacia Entre Ríos, casi todo ese sector, Chile, Paraná, México, todo eso ahí está Santelmo, donde está el viejo almacén. Pero el club Atlético Santelmo hace local la isla Maciel, donde hay muchos santafesinos. Bueno, es algo bastante complejo ahí. Es más, Texas Sport no va generalmente a transmitir los partidos porque hay peligro de que alguien se pueda quedar con lo de la televisación. Es algo que se está viendo. Si lo sacan de la isla Maciel, que es el partido que tiene Juan Colón. Yo veo como quiebre. Está bueno que sigan así hasta el final para tener una competencia clara, para que sigan motivados, como a mí me dijo Ignacio de la Valdivia, que están muy motivados partido tras partido, así que va a ser muy importante. Se cayó Defensor del Belgrano. Está Santelmo. Insisto, falta mucho todavía, mucho camino por recorrer. Estamos en la fecha 13. Hay que ir hasta la 38-39. Entonces, a fin de año no nos vamos a ir acomodando. Pero mientras tanto, este Colón de Iván Delfino está mostrando. O sea, gana, gusta y golea las 3G. Indudablemente, hay partidos que no ha podido golear porque los equipos rivales también les juegan. Pero vamos a ver qué pasa con Almagro, que no viene muy bien el próximo viernes. Hasta ahora, Colón es el puntero. Y genera mucha esperanza y más en el hincha. Así que yo diría que hay que ir con esta alegría, pero ya el jueves sacarse la pilcha de alegría y estar ahí en la expectativa de lo que haga cada resultado. Seguro. Carlitos, ¿algo de unión en este receso que tuvo? Bueno, ya volvió el Kili González, está entrenando. De Yerometa, únicamente no está Mateo del Blanco, que son los jugadores que no van a tener en cuenta. O al menos están lesionados y están recuperándose. Vamos a ver estos 6 partidos cómo lo va a afrontar. Después va a haber un parate por la Copa América y vuelve a retomar. Están haciendo doble turno. El Kili se juntó con Luis Spahn en el cónclave fundamentalmente para hablar de algunos refuerzos. Sabido es que no está libre de pase abierto hasta después de la Copa América, donde se va a abrir. Y ahí sí, poder afrontar este torneo largo de la Copa de la Liga o de la Liga Profesional. Indudablemente, el Kili González se queda, está trabajando con lo que tiene. Por ahí había una posibilidad de que Campisi se pueda ir. Pero yo insisto, lo que dije el otro día, muchos no están de acuerdo que se quede Kili González. El Kili ya tuvo dos aprendizajes importantes. Primero, se tuvo que ir de Rosario Central. Con Unión podemos analizar a media en resultados, que no fue bueno, o al menos en esos caprichos de los sistemas. Pero sí lo salvó del descenso. Sí sumó más puntos este año que el año pasado. Así es que ahora va a tener que revalidar su título. Si se recibió de entrenador, digo cuando digo esto, también teniendo en cuenta que el Kili no se recibió en Argentina. Pero digo, si se recibe de entrenador dentro del campo de juego, ya comienza fundamentalmente a tomar algunas decisiones que no fueron acertadas en cuanto a los sistemas, cuántos jugadores y cambios, pensando en este campeonato. Bien, perfecto, Carlitos. Bueno, cerramos con algo de la Copa de la Liga, si querés, que pasó Vélez a la final. Sí, señor. Bueno, Vélez ganó a penales. Gran actuación del arquero. La verdad que habrá que decirle. Bueno, Brian Romero, que se hace echar a pena comienza el partido. Este ex jugador de Acasuso, de Colón Independiente, estuvo en Brasil, estuvo en River, en Argentino Junior. Realmente que le ha dado mucho resultado. Bueno, un jugador importante. Hasta vecino hizo el gol. ¿Te acordás que pasó por Unión sin pena ni en gloria? Bueno, va de penal. Entró para patear el penal. Le ganó a un Argentino Junior que nunca arriesgó, que nunca fue a buscar. Fue una convocatoria terrible en San Nicolás. Impresionante ayer porque estuvo en Buenos Aires los colectivos. Así que creo que Vélez, de aquel Vélez que jugó frente a River, el equipo de Gustavo Quintero, fue acomodando con cuatro jugadores menos por este tema de lo que ha sucedido en Tucumán. O sea, pasó por todo. Por todo, por las angustias, por las tristezas, por la incertidumbre de Quintero. Y Vélez, después de muchos años, vuelve otra vez a jugar una final para llegar a ganar esta Copa de la Liga. Y el otro lado, vamos a ver, yo le tengo mucha fe a estudiante cómo juega el equipo Eduardo Domínguez. Pero Boca es Boca, siempre tiene una respuesta, siempre en dos cambios puede cambiar la historia. Así que, bueno, va a ser un partido importante el martes. Vamos a ver qué va a ser el domingo, si va a ser Vélez o Boca o Vélez, estudiante de La Plata. Me gusta esta definición de campeonato. Más allá de que hay muchos defectos, por lo menos lo vemos nosotros que vivimos acá, ¿no? Que el tema del arbitraje, el VAR, la suspicacia siempre bajo sospecha, que Barraca sí, que Riestras por qué, bueno, que Chiquitapia, que Tobillino, y que toda la madre en coche, el fútbol sigue teniendo ese condimento como fue el partido de ayer entre Vélez y Argentinos Juniors, que sin ser dos equipos convocantes para el país, para la gente de ellos, realmente marcó una diferencia ayer en cuanto a emotividad. Y bueno, y ahora vamos a esperar lo que puede pasar el domingo. El domingo creo que es en Santiago del Estero, si no me equivoco, porque es en Córdoba, pero no es un estadio muy grande el de Santiago, el de Madre Ciudad, que tengo el gusto de conocer. Así que, bueno, partido tras partido vamos a ver esta Copa de la Liga que termina apasionante. Carlitos, buena semana y la seguimos pronto. Un abrazo grande y le quiero mandar un saludo a las chicas del Sub-13 de Colón, de Vole, que está mi nieta jugando, así que le mandamos un abrazo grande también. Un abrazo para ellas y para vos también, Carlitos. Hasta la próxima. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau.